Desde 2010 funciona la Escuela de Boxeo Correa, en donde se forman grandes deportistas que han representado a la provincia de Morona, Santiago en varios eventos nacionales. Un sueño que nació hace 24 años cuando su entrenador, Carlos Correa, se destacaba en esta disciplina y quien decidió que este deporte sea parte de toda su vida. Yo cumplí lo que mi mamá me decía cuando yo llegaba a la madrugada, o perdón, salía a la madrugada al gimnasio, llegaba muy noche del gimnasio a la casa, y una vez me decía, mejor coge tus cosas y vete a vivir en el gimnasio, y como que fue una profecía, y luego yo le cogí pasión, le cogí cariño al boxeo, y no puedo vivir sin el boxeo, yo donde quiera que voy a vivir tengo que hacerme una cubierta, o no sé qué me invento, pero tener el gimnasio de boxeo. En este pequeño gimnasio, encontramos a Alex Yuma, quien fue noticia a nivel nacional, luego de alcanzar el título interino en los 61 kilogramos de las artes marciales mixtas. El deportista de la nacionalidad Shuar, oriundo de la parroquia Bomboisa del Cantón Gualaquí, en Morona, Santiago, continúa su preparación. Su único objetivo es llegar a las grandes ligas de la UFC. Desde el 2017, ahí fue que conocí las artes marciales, y me metí de relleno, y hasta ahora sigo entrenando, ya como 5 años va a ser yo. ¿Desde cuánto desde el 2017? Fue por un amigo, fue por un amigo que me llevó a conocer, y me gustó, me gustó, y me metí ahí, primero estaba solo, no tenía, o sea, no tenía alguien que me dirija, hice yo las cosas por mí mismo. Luego conocí a mi profesora actualmente, que es mi granje fierro, y actualmente está mi equipo allá, y entreno con él en la Academia Huarrich, que está ubicada en el Cantón Yenzaza, de la provincia de Zamora, Chinchip. Aunque nos cuenta que el camino es duro, y más cuando no recibes ningún tipo de apoyo. Pues sí, ya pues haría un llamado a las autoridades, a las empresas, que me tomen en cuenta, que me tomen en cuenta, porque realmente no me han parado la bola, muchos me han apoyado, así moralmente, pero, tú sabes, las asistencias del país, yo necesito apoyo financiero, ¿sí me entiendes? Ya pues la cual quiero... ¿No se vive solo con el apoyo moral? Ahora puedo decirle a mí las cosas, pero de eso no se trata, como humano tengo necesidad y todo, y ya pues tengo que estar por mí mismo, por mí mismo, desenvolviéndome la cuenta, trabajando de lo que haya, y dedicándome a esto, y es muy duro, sí, es muy duro. El actual campeón nacional de boxeo profesional, Henry Mashan, también es otro de los deportistas referentes que se entrenan en la escuela de boxeo Correa, y quien además ayuda en la preparación de futuros campeones. ¿Todos los días? Sí, normalmente aquí estoy practicando con mi profesor Carlos Correa, nos hemos echado una mano, tanto como él, tanto como mí, él tiene su trabajo, y entonces, a veces yo me quedo a cargo de la escuela, y entonces, así, estamos incrementando jóvenes, desde más o menos desde la adolescencia hasta, me invito a más de tiempo, para poder formarles tanto en el campo amateur y en el campo profesional. Mi sueño es seguir, seguir de más, siempre y cuando Diosito bendice y da salud, como que siempre digo yo, siempre estoy en mi mente, de acuerdo a la bendición del Todopoderoso, yo seguiré avanzando, avanzando al transcurso de, hasta donde ya llegue a mi límite. Sin duda este es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y perseverancia para alcanzar sus sueños, informó Robinson Rodríguez. Gracias. Gracias.